¡Venga, Robert! ¡Venga! ¡Venga, Robert! ¡Venga, Robert! ¡Aguanta y venga! ¡Venga, Robert! 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 ¡ ¡Venga, venga! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Vamos, Andoni! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Va, Julito! ¡Venga, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, Julito! ¿Ven a la organización? ¿Nadie o qué? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga! 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 Gracias.